¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bruh! Regenerar las pilas, esperemos, se imaginan ¡Uf! Bueno, vamos a pasar de aquí, aquí ya revisamos Aquí sí no creo que haya pilas ¡Uy! Ok, en el episodio anterior Nos salvamos de la quemada Apagamos el incendio, matamos a el Dr. Chapatín Y el día de hoy, estamos en el patio ya casi a puntito de salir Mira, es más, aquí tenemos la llave Porque toda esta zona está con candados Así que nos agarramos la llave Y no hay pilas, no se regeneraron Vaya, qué tristeza, ¿sí se está grabando? Claro que sí Ya no quiero volver a tener fallos con el audio ¿Gasparín? ¿Gasparín eres tú? Amigos, Gasparín el fantasma está bien violento Ok, vamos, para acá es donde estaba ¡Uy! ¿Tú estabas? Es la... A ti no te recuerdo haber visto, amigo Bueno, no sé cuánto nos queda para el final Yo pienso que ya nos queda poco Pues, sigamos avanzando si queremos acabar este juego Tengo la llave ¿Pero de qué candado exactamente, gente? De estas claramente no es ¡Uy! Ya me acordé de una puerta que estaba por acá ¿Va a aparecer Gasparín otra vez? Quiero ver... ¡Gasparín! ¡Te la dedico! Esta va para Gasparín Bueno Eh, ahí Se me fue la onda Eh, ¿dónde estoy? No, escaleras no Para acá Gasparín me confundió Eh, la puerta creo que es esa de allá Creo, eh No se los puedo confirmar aún Mmm... Sí, sí, es por aquí Pero no sé por dónde Mmm... Aquí Pues no Va a ser otra puerta ¿Qué puerta será? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Pues creo que es esta Uy Uy, esto me da miedo Recargar Guardando Genial Cerramos la puerta Pues porque sí O sea Esta es la parte que menos recuerdo del juego Yo no... Ni me acordaba de esto Que pasaba en el juego Eh... Open the door ¡No! ¡Uh! 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 ¡Gasparín! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Gasparín! 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 ¡Cálmate! ¡Gasparín! ¡Cálmate! Gasparín el fantasma Nos quiere matar Mira, vayamos por acá Y ahorita regresamos con Gasparín Mira, aquí viene una pila No, no Me falló la mente Salta No, no hay pila No hay pila Ok, continuemos ¡Uy! ¡Gasparín el fantasma! ¿Gasparín? ¡Uy! Nueva nota ¡Uy! ¿Qué notas tenemos? ¿No? ¿Cuándo descubrimos todo esto? Señora Walls ¿Acepta la división inmenente del enfermo? No, no Ese no era Era el otro Esto ¡Que Dios sea piade de mí! Creo que he visto a Wallright Oh, Gasparín Para los amigos Gasparín Gasparín Te oigo Gasparín Cálmate No te estoy haciendo nada Gasparín Somos amigos Yo sí veía Gasparín de chiquito Creo que nada más Cuando era muerto Llegué a ver una vez Gasparín Y ya El Gasparín de los 80 Con una animación ¡Ey! Una pila Una pila mojada No creo que eso sea muy bueno Para la cámara La verdad O sea Yo no le metería una pila Mojada a mi cámara Eh Por favor Que aquí no nos aparezca Alguien y nos jale Se lo pido A Dios le pido Que si me muero Sea de amor Y si me enamoro Sea de vos Eh Y Y Y Exactamente A qué subí aquí Para saltarme Para allá Aquí me va a aparecer El fantasmín ¡Salto de fe! A lo Assassin's Creed Eh Se me va a acabar La batería Dios mío Pues sí Creo que es por aquí Porque aquí está la reja Y Ah no, no, no Para acá Yo ya me iba a saltar Hasta abajo Y aquí hay un camino Ok Sigamos por aquí Fue muy bajaré Nah Me voy a bajar a investigar Seguramente hay alguna pila O algún documento Disculpen O a lo mejor no Y nada más Me estoy haciendo menso Pero Quién sabe Disculpen porque no Hayan visto nada Es que La cámara se me quita Ah pues no hay nada Y me quedan Y me quedan Tres pilas Maravilloso No hay nada Recarga Con la pila mojada A ver si nos echa A perder la cámara No hay nada Nos tenemos que regresar Y no veo nada Ok Estamos arriba Prosiguimos Mira aquí hay una cornisa No hay mucho misterio Vamos a Quitar la cámara Y que sea lo que Dios quiera Alabaré 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 A mi señor Salto de fe ¿Qué es esto? Esto es un Nido de Aquí creyéndome Profesional Quién sabe que sea eso Parece un nido de No me voy a mover De aquí hasta que sepa Que es De avispas O no sé A mí eso me recordó Lo de avispas ¿Qué es esto? ¿Estás bien amigo? Nada Pobrecito Está triste Triste para siempre ¿Qué fue eso? ¿Puedo abrir la reja Ya desde aquí adentro? No Uy mira Para subir por acá Pero no revisamos La puerta de ahí Oh que la fregada Disculpenme por regresarme Tanto ya Ya Cerrada Nos regresamos Para nada Otra vez Ok Subimos Sube Ok Estoy tratando de guiarme Sin la cámara Ya Saca la cámara Para Disminuir la tontería Que acabamos de hacer ahorita Y por qué No puedo subir Explíquenme Maravilloso Sube Me estoy poniendo nervioso Sube Y sube No era tan difícil Gastamos mucha Pila a lo menso Me trabé Tengo que salir Yo igual amigo O sea No te quejes por favor Estamos en la misma situación Ok Esta puerta Se ve prometedora Pues no ¿Por qué empieza La musiquita tétrica? Alguien Explíqueme Pasa en contexto ¿Qué pasa amigo? Cada vez se escucha Música Más tétrica Tengo miedo Quiero llorar Háblenle al papa Amigo Alguien tiene una pila Que solo me quedan dos Háblale al papa Háblale al papa Aquí va a pasar algo Háblale al papa El hospital de nuevo Ok Ya estamos cerca de salir Tenemos que salir Guardando Guardando Va a pasar algo Confirmamos Confirmamos Señor policía Una pila No importa Saldré rápido Señor policía No se preocupe Guardando Estoy guardando Por algo ¿Va a venir alguien? Sí Escucho a alguien Mira, mira Vamos a apurarnos Todo lo que Les dije ¿Es el gordo? You are So beautiful To me Can you see? Uy Mira, mira Lo esquivamos así De ladito A menos de que venga Para acá Lo esquivamos así Lo esquivamos Lo esquivamos Subimos No nos vamos a distraer Con buscar otra cosa Simplemente Subamos Yo quiero vivir Yo amo La vida Como la canción De Coldplay Subimos A lo mejor Se podía abrir La ventana No A ver Y por aquí Por esta cornisa Aquí si se puede Ok, apagamos la cámara No hay mucho misterio Los rayos Son mi luz No veo Ok Vamos bien Creo Los rayos Son mi luz Y esa cosa De al fondo Que parece un túnel Dimos vuelta Ok Ok Creo que tenemos Que saltar Ok Salta Nos partimos Las patas Bien feo Ok Pero creo que Vamos por buen camino Mira aquí hay un kiosco Ya no veo nada ¿Quién diría que si Vamos a necesitar Las pilas? ¿Dónde estoy? Alguien Sálveme Por favor Tengo miedo Tengo miedo Y sed Digo ¿Por qué sed? Si está lloviendo No tiene sentido Lo que dije Mira aquí hay un camino Y oí un ruido Ah Tú córrele Ah Ah Córrele de regreso Ya entendí Para qué es el kiosco El kiosco es para Esquivar Para hacer aquí La vuelta maestra Y de regreso De regreso De regreso Nos vamos corriendo Tomamos Tomamos callejón Nos agachamos Aquí ya no pasa Ni Dios Lero Lero Busca al padre Martín En el pabellón ¿Qué decía? Pabellón masculino O femenino No cheque Esa fuente está llena De sangre Así es Está llena de sangre Grabamos Nueva entrada En el diario Hay tanta sangre En el agua Que puedo olerla Como cuando de pequeños Nos metíamos Un penique En la boca Los susurros Cada vez Tienen más sentido Estoy buscando Esta dist Estática Es como un picor Vale Regresémonos Para acá Acá había una entrada Cerramos Cerrado ¿Quién lo diría? ¿Qué es eso? No veo bien Está muy oscuro Y no tenemos pila Hay que ahorrar ¿Qué batería usa? Digo ¿Qué cámara usa pilas? Yo Que recuerdo No he tenido Alguna cámara Que use pilas O sea ¿Qué tontería? Seguramente Las de antes Si usaban Bueno Dejamos de perder El tiempo Buscando Lo que acabo De decir Y lo que encuentro Maravilloso Porque siempre Le hago como torcido La boca No lo sé Ok Ya tenemos una pila Ya nos da para algo No va a haber más Estoy seguro Entramos Ay no El hospital Se estaba cayendo Estas partes Abrimos No hay nada Maravilloso Cerramos Visto Wallrider No empiezas a comprenderlo Pero todavía no Es el Padre Martín No había No me había Dago cuenta Voy a descubrir El secreto De la vida Según el Padre Martín Así es Yo quiero saber Cual Es el secreto De la vida Padre Martín Cómo lo sabe Por allá No tiene buena pinta Usted tiene Una pila Eh Si tiene una pila Muchas gracias Usted es la única persona En todo el juego Que creo me ha dado Una pila Cuando le pregunto Si tiene Ok Avanzamos ¿Qué es eso? Recargamos Nos va a atacar Tal vez No lo sé El que sí El que sí nos va a atacar Es el que golpeó Esa puerta Ah O no Uy Mira Aquí hay cosas Para huir O sea O sea Otra pila Creo que vamos a necesitar Muchas pilas En esta parte Por algo nos están dando Tantas Alabaré Alabaré Alguien Alguien me va a jalar No Nadie me jaló Siempre que digo Que alguien me va a jalar Nadie me jala Vaya Ey ¿Qué es esto? Uy Pensé que era una máquina Para hacer tortillas Pero creo que es una lavadora El sonido de la máquina Es como el sonido de mi cabeza Cuando apareció Wall Rider Parpadeo Y veo estática Y algo más Algo aceitoso Y oscuro Desciende por detrás De mis párpados Me observa Perfecto Ok Creo que es alguien Que metió un cuerpo A la lavadora ¿Son lavadoras? Que antiguas Cerrada ¿Quién fue el que golpeó? Alguien tuvo que golpear Esa puerta Alguien tiene que estar Por aquí ¿Qué es esto? ¿Pila? Nah Lata Pila Vamos bien de pilas ya Empezamos dando asco Ahora somos unos ganadores Otra vez Como siempre Tenemos que serlo Siempre sean unos ganadores Consejos Yo digo que por acá Mucha música tétrica Ahí viene alguien Seguramente Que no venga alguien ¿Por qué tanta? Voy a cerrar Tengo miedo Un baño Otro baño Uy Pero ese estaba Más limpio Que el primero Nah Este si está Hecho un asco Total Pues bueno Salgamos Salgamos Que se me acaban Las pilas Y tengo que pasarme Esto Por aquí Venimos ¿No? Aquí no había estado Antes yo Quiere decir Horriblemente No me funden Por favor Por confundir Esa canción Recargamos Ok Música tétrica Como siempre Aquí no me digas Que me va a aparecer El niño de Atocha Bye bye No quiero saber De ti amigo Amiga date cuenta Leamos documento Extracto del proyecto Muy bueno Ustedes leanlos Y luego me cuentan Qué decían Ok Debe ser Aquí estuve antes Ah sí De aquí vengo Me falta para acá Satán Gasparín 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 Eres tú Gasparín Un dos tres Un dos tres Si te doy un besito Y estás a mis pies Un dos tres Un dos tres No No es esa canción Va Un dos tres Un dos tres Si te doy un Jamás había encontrado Tantos papeles Como vi ¿Qué decía? No lo vi Lo saqué Sale Te cuidas Tengo el micrófono Prendido Discúlpenme Sí Sí Está prendido Y aquí hay casilleros Para ocultarnos Eso no es una Buena señal Jamás Subamos Porque siempre que digo Subamos Están destruidas Las escaleras Por dónde más Tengo que ir Ya no vuelvo A decir Subamos Cuando vaya Por unas escaleras Uy Pila 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 Se confunde Con un gis La pila Bien jugado Ahí Creadores El juego Poniendo Poniendo Una pila Ahí Para que La confunda Con un gis Por acá Por acá Ya vine ¿Y por dónde Tengo que ir? Esto está Bien Laberintoso Esta no la he tratado De abrir No No ¿Dónde me senté? ¿Y si trato De saltar? Uy Igual Igual me mato A ver Vamos a tratar No Sí Mira Si ahí Hay una flecha Claramente Bueno Al menos Encontré Una pila más Gasparín Gasparín Cuando las luces Hacen así Quiere decir Que viene Gasparín ¿No? ¿No viene Gasparín? Bueno Necesitas Una llave Otra vez Padre Martín Es usted Ya casi Estás Puedes cruzar Por los pisos Superiores ¿Por qué? ¿Qué pasa Padre? ¡Cuénteme Padre! ¿Por qué Padre? El padre Siempre nos sale Con una jalada Con un mega Pretexto ¿Están quemadas Las paredes O es sangre? Creo que es sangre Y así Se regresa Ah no Aquí nunca he estado Estoy diciendo Así se regresa Y nunca he estado aquí X Somos Chavos Estos pasillos Me dan Mucho miedo Mira Estos si están Quemados Para que veas Un Dos Tres Un Dos Tres ¿Qué es esto? Drives In the Nihilis Sabía que aquí Iba a haber algo así No sé por qué O sea Todo Apuntaba Que iba a haber algo así Es una cruz Al revés Chéquense Se está haciendo Un mortal Hacia abajo ¿Quién me pegó? Eh ¿Tú de dónde saliste? Yo estaba concentrado Viendo a ese Tipo Qué gente Tan irrespetuosa La de ahora Yo estaba viendo La cruz Volteada normal Que te aventaste Y tú vienes Y me pegas Si estaba bien bonita Falta Lero Lero Ay sí Sí puede venir Ya no me vuelvo A burlar de ti Perdóname Perdóname Como Jesús Perdonó a ¿Quién perdonó a Jesús? Jesús no perdona ¿Verdad? Ay ¿Qué estoy diciendo? Eh Bueno De regreso Ya no nos sigue ese tipo Eh ¿Por dónde tendré que ir? Ah Ya sé por dónde ¿Ya se fue la mijo? Va Gracias 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 por dejarme La libre ¿Pilas? No Pilas Nothing to do Pilas Ah mira Aquí había por ocultarme Muy tarde ¿No? Nada Cerramos por si viene Y si está aquí conmigo Pues ya ni modo Gasparín 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 Ya deja de fregar Esos sonidos estoy seguro que son Gasparín Amigo Date cuenta ¿Qué es eso que se escucha? Pray Revelations Estoy confiando en ti de nuevo O sea Creo que no eres ni el mismo Pero estoy confiando en ti Amigo Amigo Estoy confiando en ti Y tú te me acercas con un cuchillo de carnicero ¿Qué clase de confianza es esa? Yo ya no voy a confiar en ti Es más Te cierro Porque me da Dime que no hay nada aquí atrás Maravilloso ¿Qué clase? Tú otra vez Me lleva la fregada Sí me espantó Qué grosero La gente cada vez más maleducada ¿Vienes? Ah sí Si vienes ¿Quién lo diría? Mira Ahí había una pila La pude haber agarrado Si no estuviera alguien persiguiéndome Ahí había otra pila La pude haber agarrado también Si no estuviera alguien persiguiéndome Ay En fin La gente de ahora Ah mira Derribaste la puerta ¿Quién lo diría? Y me vas a ver Cómo me oculto aquí Maravilloso Maravilloso Ah pues no Ay Cómo di este tipo Nos regresamos por las pilas O ya nos vamos Por el camino Creo que ya sé cuál es el camino O no Se fue para allá ¿verdad? Vámonos 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 En caliente En caliente En caliente Afá 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 En caliente En caliente papacito En caliente Los perros ladrando De fondo No son míos Son de la calle O de un vecino Ok Por aquí ya venimos Nos regresamos acá Ok Por aquí Axel Vio una pila Está seguro de ello Mira Aquí La vio Y son Dos Viva Cristo Diosito te amo Ok Es por aquí Cerremos la puerta Porque seguro Que viene Y además Aseguradísima A lo mejor ahorita Aquí nos aparece El gordo Y no tenemos Forma de escapar Creo que Tiene Tiene Ay ¿Cómo se llama? Tiene fallas El plan Iba a decir otra palabra Pero es que ya no me acordé Cual era Que quería decir Sí Por la chimenea Así es Cinco pilas Fua Chetadísimo Subo por aquí No ¿Verdad? Yo por ¿Dónde carajos voy? Amigo No amigo ¿Qué te pasó? Aquí tenemos Para Miniatura ¿Miniatura? Tal vez la use Tal vez no No se sabe Por aquí hay una puerta ¿No? Es que ¿Por dónde Tengo que ir? No No pasaron Contexto bien Y está eso Para cerrar O sea No estoy Entendiendo Por primera vez Por dónde Tengo que ir Siempre ha sido Clarísimo Pero ahorita sí Estoy algo perdido Yo pienso Ay perdón Yo pienso Que sí es por la chimenea Pero Axel No puede ¿Por qué? No lo sé Pregúntenle a él Hay alguien ahí ¿Verdad? Ok Estamos gastando Mucha batería A lo menso Ya lo sé Ay mira Tiene un pie normal Y uno feo Pues nos vamos A tener que ir De regreso No No nos queda De otra Va a estar aquí afuera El demente Esperándonos Pero Bueno Pequeñas Lagunas Menta Eso era lo que Iba a decir antes Que tiene Pequeñas lagunas El plan ¿Eso es una pila? No Agua cayendo Nos lo vamos A topar de frente Estoy casi seguro O de lado Sí Ya entro Está por algún lado De aquí ¿No será por aquí Con el amigo Del cuchillito? Amigo cuchillo ¿Sabes por dónde es? Amigo cuchillo No me decepciones Amigo cuchillo Tampoco es por aquí No friegues Bueno Hoy nos estamos Encontrando Todas las pilas Amigo Perros Uf Uf Los perros ladrando Uf Amigo cuchillo Dime por dónde es Ay Ay La gente de ahora Eh Nos queda regresar Por donde está el loco Creo que es nuestra Única Opción Ahí viene ¿Verdad? Lo escucho caminar Sí 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 Creo que nos está siguiendo Sí Sí Podemos confirmar Que nos está siguiendo El papa Lo puede confirmar El papa lo confirmó Lo acaba de decir En su última En la conferencia Que acaba de tener Estamos buscando Una llave No tenemos una llave ¿De acuerdo? ¿Dónde creen Que puede estar la llave? Hemos buscado Por los rincons De cada una De esas habitaciones Piensen Piensen Como los super detectives ¿Alguien veía Esa serie De chiquito? Los super detectives De Winnie Pooh ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? No sé ¿Qué estaba haciendo ahí? Pero Amigo Amigo Disculpame No pude saltar Porque tenía la cámara Regrésate a tu barrio Ok Creo que era eso De ahí ¿Qué le estábamos metiendo? Decía fusibles Pero yo creo que Eran baterías Extraño Ok Supongo que es Esto de acá Sí Ahí está la llave Eso Eso No Se cayó la llave Y ahora Y ahora Y ahora Ay Dios ¿Y ahora qué? Se cayó la llave Para abajo Ah Nos regresamos Para abajo Sí Nos regresa A ver Ay Mis patas ¿Dónde creen Que pudo haber caído La llave? A ver A ver Calculemos La trayectoria No tengo ni idea De dónde pudo haber caído De aquí venimos ¿No? No No Creo que es por aquí Porque estoy escuchando Gente que no había Escuchado antes ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije amigos? ¿Qué les dije? De nada Su jugador De confianza Ese viene por mí Ese viene por mí Uy Acabo de desbloquear Un logro Salto de fe Ahí te quedas Carnal Jaja ¿Y esta llave Para qué es? Les iba a decir No tengo idea Pero me acordé Justo que es para acá Jaja Perdedores Yo gané Otra vez Otro salto De fe Uy ¿Por qué no saltaste? ¿Qué te pasa? ¿Cuántos años tengo? Ok, ok Nos preparamos Para el salto Nos preparamos Salto de fe Llegué Nuevo objetivo Sigue la sangre Para allá Para allá Para ustedes Es para acá Pero para mí Es para acá Como siempre Les aclaro Dos pilitas Ya tengo Siete pilas Tengo confianza Les iba a decir Que es ese ruido Que se escuchó Pero es mi perro Gruñéndole a su hermano Sí Así es Tengo dos perros Chihuahuas Hermanos Hermanos de sangre Literalmente Se conocen Desde que nacieron Son de sangre De la misma madre Del mismo padre Y ahí hay Ese es el tipo loco De hace rato Como odio a ese tipo Uno tranquilo Buscando cosas Y lo molestan En serio El padre Martín Se hizo este camino Yo no creo que el padre Martín Haya hecho todo esto Padre Martín Usted hizo todo Gasparín Gasparín No te he hecho nada No te he hecho nada Gasparín Te odio Gasparín Bueno en realidad No tendría por qué Odiar a Gasparín Me dijo por dónde subir Gasparín Olvídalo Te quiero Pero tampoco Que haya cordialidad Gasparín No te quiero Pero que haya cordialidad Desde luego Ok Aquí vamos No hay nada Otra vez Ok Busquemos cositas Aquí tiene pinta De que nos van a empezar Uy papelitos Que dicen Extracto del diario De Jack Na 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 No leí Absolutamente Nada Una pila Una pila No estaría mal Gasparín Gasparín ¿A dónde vas? Gasparín Algo están estos pasillos Por algo están ¿Qué es esto? Ah Una cámara Pensé que era una biblia No sé por qué ¿Cuánta gente habrá confundido Una cámara Con la biblia? Una Oh Que la fregada Ah 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 Bueno Te me cuidas Eran los Eran lagrimita y costel No Eh ¿Cómo les decía yo A ellos dos? Lapisito y gomita Eran lapisito y gomita Lapisito y gomita El regreso Aquí yo no había estado antes Wow Wow ¿Qué estoy haciendo? Wow Me persiguen Wow Métete por aquí Ay ya me puse nervioso Ya me puse nerviosito Ya 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 Eh Modo nerviosito activado Mira aquí hay una flecha Dime que no vienes de ahí Lapisito Lapisito Gomita Costel Ah mira Lapisito Gomita Costel Gomita Costel Amairani Mateos Espinosa Juan Ortiz De Pinedo ¿Qué estoy diciendo? No sé Aquí Eh Aquí ya no pasan No pasan No me empujes Gasparín Te lo pido Uy Gasparín anda cerca Cerca Vi que la cámara tenía estática Ay Como son en el oído Gasparín Gasparín Me he preparado para esto toda mi vida Salto de fe Era obvio ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¿O no se podía hacer? ¿Simplemente se salta? Creo que no se podía hacer Ah no Sí Sí Porque se puede subir Puede subir De regresa Pa Papure Papapure Papure Papapure Prendido el audio Prendido el de allá Es que ¿Qué tal si no me escucho por algún motivo? Raro Aquí vamos otra vez Aquí vamos Aquí vamos Agarramos vuelo Ay La cámara Ay Ay Me respaló Ay Mi camino No 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 La cámara No No Toque la La cámara Necesitas la videocámara para moverte en la oscuridad Correcto Vamos por la cámara O lo dejamos aquí Nah Vamos por la cámara rápido Tampoco creo que se haya ido tan profundo Nah Aquí cerquita Sin cámara Uy Esto va a estar bien difícil Nah Esto Esto está bien Esto va a estar bien Tryhard Dime que no va a entrar por ahí Luis Fonsi Uf Menos mal que no entró Luis Fonsi por aquí Luis Fonsi Luis Fonsi No puedo ir para allá No sé qué hay Luis Fonsi me ataca Segunda parte Ok 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 Mira mira Por aquí se cayó más o menos Pues será que no Cámara Mira mira Por aquí se cayó Eso seguro No Si se cayó bien profundo la cámara No puedo buscar No puedo buscar Habrá pilas Voy a buscar pilas de todas formas Yo digo que si va No veo Ah si veo Ay este pasillo Ah Ah Vi al fantasma Y no tenía cámara Ay no Tengo miedo Háblale al papa Como siempre decimos Por aquí Por aquí puedo seguir avanzando No No ¿Quién lo diría? Háblale al papa Si me espantaste Grosero No me digas que tú tienes mi cámara No Donde tú tengas mi cámara Me enojo Tienes mi cámara Me enojo Ay míralo Tenemos otra posible miniatura Desde más lejitos Ay Perfecto Diste más cerquita Ay perfecto Gracias Me diste miniatura Pero posiblemente O tal vez no Y hice otra cosa Si me espantó Cámara Dime que estás aquí Nah Uy Allí enfrente Hay algo Uy No veo nada No veo nada Ahí está mi cámara Ven 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 con papá Ven con papá ¿Por qué no la puedo agarrar? Alguien dígame ¿Por qué no puedo agarrar mi cámara? Ah Porque habrá que pasar por acá Ven con papá Uy Está rota ¿no? Nah Mi cámara se rompió Desde este punto Con nuestra cámara roca Olvídenlo No vamos a dejar nada Desde este punto ¿Para qué volteé? No debí haber volteado Top Errores Que he cometido en mi vida Voltear Debí haberme despedido Y ya sin moverme Ah Ahora me sigue toda La revolución mexicana Dos Ay ¿De dónde saliste tú? Esa no cuenta Esa no cuenta Esa no cuenta Esa no cuenta Ay Ay Me están dando Entre todo el tenorio cómico Dios mío Por ahí no ¿Por qué estoy aquí de regreso? Yo creo que es por aquí O no O por acá O por acá Mira Sí Era por donde estaba la cámara Eso seguro Era por donde estaban ellos Mira Sí 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 Les ha puesto todo Les ha puesto todo Open the door Nah 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 Háblale al Papa Ah Háblale al Papa Juan Pablo II Dame otra oportunidad Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo El Papa de Aurita Si es Juan Pablo II No lo sé No Se me olvidó Cómo se llama el Papa de Aurita Alguien ponga en los comentarios Cómo se llama el Papa Por favor Mira Es por aquí ¿Qué error fue el que cometí? ¿Qué? 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 No Es que me vengo de regreso Sí Sí Me vengo de regreso Confirmado Aquí hay Un Fatal ¿Por dónde vine? Ay Maravilloso El increíble mundo del Lopal Me va a matar Les digo Las primeras cosas Que se me ocurren Disculpen Yo solo quiero regresar A mi casa Bueno A mi casa no Quiero regresar De Por donde vine Ayúdame amigo Se están dividiendo Se están haciendo La jugarreta Amigos ¿De dónde vine? Por Dios Amigos ¿De dónde vine? Se los estoy preguntando Muy en serio ¿De dónde vine? ¿De dónde vine? ¿De aquí? No Obvio Ya matenme Ay Dios ¿De allá? No Tampoco Mira Acá agarramos Nuestra cámara Bajamos Por el techo Ya me acordé Por eso No hay salida ¿Quién lo diría? Tampoco Puedo abrir puertas ¿Quién Lo diría? Por donde Ya no puedo pasar Bueno Te me cuidas Bueno Estoy al toque Te me cuidas Creo que mi destino Era morir O sea Creo que esto Nada no Nada lo que tenía que pasar Primera muerte Desde aquí Despedimos El episodio No voy a voltear No voy a hacer Absolutamente nada Aquí despedimos No voy a tomar Nos vemos En el siguiente episodio Encontraremos la salida Espero Adiós ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gasparín Bien Gasparín Vamos a pedir dulces A esta casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!